¡Suscríbete! La única que he escuchado de ellas en mi vida es la que cantaron con Dua Lipa, Kiss & Makeup y la pasada que se llama How You Like That, me parece. Me gustó muchísimo la producción. Ahora entiendo que hay como este, no tabú, sino como cierta, no sé, cierto rechazo a algunos grupos coreanos por algunas personas. No estoy diciendo que por mucho, de hecho creo que es la mayoría la que ama este tipo de agrupaciones como son Blackpink, BTS y no me sé ningún otro, pero sí. Fuera de eso, no estoy para nada en contra de bandas así, simplemente me gusta escuchar nueva música y esto es, no nuevo, pero sí es nuevo para mí, entonces vamos a comenzar de una vez. Les voy a dejar aquí el video para que lo vean conmigo y comenzamos con Bumbaya. Ok, empieza exactamente igual que la otra con el mismo... Ok, tenemos para empezar, o sea, el nivel de producción de nuevo me vuela la cabeza. Como simplemente un pendejo pasillo pueden hacerlo así. Me refiero a colores, me refiero a iluminación, me refiero a calidad en los videos. Y obviamente también les he explicado un buen de veces que me gustan más los videos que tienen como contenido en el hecho de que no solo se muestra lo estético, sino que tiene un fondo, muchas veces lo que hace 21 Pilots con sus videos, con su especie como de storytelling, más que nada más un visual. Pero también aprecio esto, estudié Ciencias de la Comunicación, entonces me gusta mucho ver que hay como esfuerzo, que hay como producción y trabajo detrás de escena y todo ese show, entonces me gusta. Hasta ahorita, vaya, lo visual excelente. Y tenemos también, wow, o sea, como empieza el... Tienen unos sintetizadores muy parecidos en muchas de sus canciones, en el hecho de que lo que hace es como alcanzar una nota o hacer como una especie de bend, teniendo, no sé, una nota más abajo, una nota más arriba y subiendo como pui, 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 pui. Si me explico. También tuvimos eso en How You Like That y lo he escuchado en algunas otras canciones que se encuentran dentro de la industria del K-pop. Perdón, ya me ando trabando. Pero sí, hasta ahorita me gusta y me gustó como empezó el beat, marcando el ritmo y después, vaya, no pasó ni un verso y ya había empezado el beat completo. También me encanta. Son cuatro minutos, entonces voy a intentar pararlo lo menos posible. Yo creo que otras dos veces y ya, pero a seguirle. ¿El sin te mando? ¿Qué son las melodías que hacen con la voz? ¿Qué son las melodías que hacen con la voz? ¡Wow! También entra como el Tolo. No sé, un synth muy oriental. Como árabe, no sé. Wow Ok, tenemos la penúltima, bueno, parada de este, parada, qué mal se escuchó eso La penúltima pausa de esta canción, de este video Wow, o sea, de nuevo, los sonidos que tienen los sintetizadores Como toda esa onda medio, de nuevo les repito, como árabe Sonidos súper, no sé, como, vaya, 100% de esas culturas Me gusta mucho y tengo como un problema que es que casi nunca O sea, fuera de que entiendo perfecto el inglés Pocas veces me fijo en la letra porque suelo fijarme más en lo que hay de producción En cuanto a la música, incluso los layers o filtros o capas que se hacen con la voz Pero pocas veces me fijo en la letra, entonces eso me está ayudando un buen ahorita Porque evidentemente no estoy entendiendo una chingada Hay partes donde sí cantan en inglés, eso sí lo entiendo Pero hay muchas en donde pues evidentemente no Entonces no tengo ningún problema con eso Me estoy fijando 100% en la música y me gustas Muy en la línea de lo que es How You Like That Que fue lo otro que escuché de ellas Pero sí, o sea Wow O sea, producción de tope de gama, 100% Las docecitas detrás de los... Como Whoppers Como Whoppers Wow De nuevo las melodías Así como... O sea, esas armonías y vocalizaciones Pues eso fue Bumbaya de Blackpink De nuevo, una muy buena producción en cuanto a... O sea, técnicamente en cuanto a música y en cuanto a visual Es perfecto, o sea, es lo más cercano que se puede ver a perfección Creo que la industria dentro de Asia lo demanda de esa manera Me dijeron que no trabajan con productores ajenos a los que están allá No sé por qué Debe ser por la rigurosidad que se tiene O como el recelo que se le puede tener en la industria americana En cierto aspecto Más que la colaboración que tuvieron de nuevo con Dua Lipa Y con Lady Gaga, con Rain On Me No, no fue Rain On Me Fue Sugar... Sugar... Sour... Sour Candy Creo que fue Sour Candy Pero sí, o sea, de nuevo, están aprovechando al máximo a las cuatro integrantes No me sé sus nombres Creo que una se llama Rosé Es la que más me quedó Los demás no tengo idea Pero sí, o sea, las armonías, las melodías que crean son súper pegajosas Y creo que en cuanto a producción Lo más cercano que se puede escuchar a la industria musical Vaya, americana Porque es quien maneja a este artista O a este grupo Es Major Lazer Creo que es lo que más me suena a algo así En cuanto a beat En cuanto a la orientación que tienen los sintetizadores Pero fuera de eso O sea, es algo Vaya Los que ya han escuchado Blackpink Y que incluso ahorita estén un poco fastidiados con su música Puede que no me den la razón Porque puede que ya estén fastidiados Pero para mí sí suena diferente Suena fresco Suena nuevo Porque es algo que estoy escuchando recientemente Y me gusta O sea, 100% abierto a seguir escuchando su música Sus nuevos videos Y también preguntarles y decirles Y pedirles que me dejen en comentarios Si tienen alguna como sugerencia De alguna canción más acústica En donde se puede escuchar su voz 100% limpia Porque sí suena muy bien Está muy bien trabajada Y creo que el autotune es lo suficientemente sutil Como para esconder cualquier imperfección de voz Que también O sea, sé que tienen muchísimo talento Pero me gustaría escucharse talento en crudo Entonces si tienen alguna canción En donde ellas canten en acústico O no sé Simplemente déjenmela en comentarios Y pues la estaremos escuchando en futuras reacciones Pero bueno, espero les haya gustado este video En un ratito más Tendremos la nueva canción De Tidal Assign Con Can U.S. Skrillex Y KCF O KCATweaks No me acuerdo Se llama Ego Death Si no me borran el video Si no me lo bloquea YouTube Estará saliendo después de este Que este va a salir como en ¿Qué hora es? Son 3.35 de la tarde Va a salir como a las 6 de la tarde Entonces Pues sí Espero lo disfruten Pero sí Cuídense un chingo Los amo un chingo Les mando un beso Un abrazo enorme Y nos vemos chicos Nos vemos Chau 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 Chau